Yo creo Era como cuatro hombres agarrando a la chava Y no hay ninguna, hay una mujer nada más Policía Mira Mira los mames Se pasó de verga, dijo su puta madre Aquí está Ya güey, la están agarrando Le están dando patadas Ya con eso no es rico Y ya pagamos